en este capítulo de Crips vamos a hacer un velero tour vamos allá les voy a enseñar cómo quedó el bote perdón el velero porque ya veo muchos en los comentarios dile velero no es bote pero ya busqué en google también se dice bote de vela o bote de velero pero está bien ya me terminé de mudar entonces les voy a enseñar cómo cómo dejé acomodado todo que en la que creo que es la manera más eficiente de tener todo entonces vamos a ver vamos a ver qué tal quedó primero hay que quitarse los zapatitos aquí para poder entrar al tapete nuevecillo y no ensuciar nada más luego aquí me pongo mis chanclas para el frío y para también que mis calcetas no se ensucien vamos a empezar por la parte con más cosas que es aquí la parte de almacenaje que es bastante bastante útil no sé qué haría si no se hubiera hecho si no hubiera comprado este este velero con con tanto espacio entonces vamos a empezar con lo que tengo aquí a la izquierda primero van a pueden ver el refri que pues aquí puedes nivelarlo como ya saben qué tan frío quieres luego aquí están todas las cosas personales mi celular ahí cargándose el switch aquí de las cosas que usan electricidad la bocina que vieron en uno de los vídeos anteriores que es muy buena y todo esto está sobre mi piel de venadito que compré en trunzo luego aquí está el deshumidificador que ya han visto este la verdad ha funcionado bastante bien también tiene una función bueno normalmente también emite calor entonces también sirve como cuando no estoy y mantiene mantiene una temperatura más o menos este decente entonces cuando regreso no hace tanto frío y aquí pueden ver que ya está el nivel de agua está bastante alto no sé si lo alcanzan a ver pero está por aquí entonces ya solamente tendrá que sacar el tanque e ir a tirar el agua y volverlo a poner y aquí pues se cambian los filtros tan seguido como se necesite luego aquí están mis zapatos de rugby que me están prestando aquí porque empecé a jugar rugby hace poco este y bueno tengo mucho que aprender pero bueno aquí están encima de mis tenis de correr mi patineta eléctrica que también aquí ya está el cable listo para conectarse aquí para que se cargue por aquí abajo la mesita que ya conocen y mi ropa sucia y aquí está el switch de la batería tengo dos baterías aquí a bordo y aquí en este switch puedes escoger cuál usar entonces normalmente usas una para todo lo de adentro del bote que luces o el refri lo que sea y la segunda normalmente la dejas libre para que puedas prender el bote y que no te vayas a quedar sin batería si nos vamos de este lado de la entrada aquí vemos el lavabo que pues funciona bastante bien aquí nada más abrimos en la agüita y sale jaboncito cosas para lavar mi cepillo de dientes por el momento está aquí lentes de contacto cosas aquí comidita cosas con chocolate que siempre siempre es bueno y tener listo para una lechita con chocolate no aquí está un sartén toallitas estas de papel de cocina mi estufa y aquí guardo algunas cosas que por ejemplo este es el combustible para la estufa este es para los insectos el jabón para trastes y otras cosillas luego aquí están cubiertos y otras cosas y están otras cosillas hay platos esto está bien lavado no se preocupen menos esto aquí hay como herramientas o cosas que pudiera usar en algún momento y luego aquí a la izquierda ya saben que aquí está mi mi ropa bastante bien mi mochila que normalmente pongo aquí luego aquí otras cosas que igual y uso un poco seguido aquí como mi sudadera para hacer deporte y mi chamarra principal por el momento y la cuelgo aquí bastante útil aunque siento que esto ya se está venciendo aquí en la mesa central pongo mi compu y pues me puedo sentar o ahí generalmente aquí para trabajar o hacer lo que sea o me respaldo aquí con el respaldo aquí también pongo a trabajar aquí está la camita ya saben bastante cómoda aquí abajo de la cama está el calentador que me ha mantenido vivo durante estos tiempos de otoño que pues es un es un calentador con ventilador entonces apenas lo prendes apenas lo prendes empieza luego luego a emitir calor bastante fuerte pero entonces es bueno para para calentar rápido el problema es que el aire caliente no dura tanto justo porque es ventilador entonces cualquier corriente ya se lo lleva muy fácil cuando lo apagas por eso estoy voy a conseguir otro calentador igual eléctrico pero lleno de aceite o bueno oil field no sé que sea el material de adentro el combustible lo que sea que tenga dentro que es lo que se calienta de esos verticales que tiene aceite entonces se calienta el aceite o lo que sea este y luego circula el aire desde abajo hacia arriba y entonces este cuando lo apagas el lo que sea que tiene adentro sigue caliente entonces se tarda más tiempo en disipar el calor o en dejar de o en dejar de calentar si lo quieren ver así ahorita es suficiente con este pequeño calentador entonces yo creo que voy a necesitar el otro mediados de de noviembre por ahí tal vez y luego aquí ya saben que tengo mi ropa que casi no uso tanto esta es la de invierno y allá la que casi no uso y en los comentarios hay alguien que ahí anda diciendo que quiere ver el motor y que es ahí va ya tengan un vídeo de cuando grabé ni se ve tan bien pero pero espero que sea suficiente para su para su gusto si venimos aquí enfrente podemos ver que sigue igual aquí están las cosas de con mis chamarras pesadas con su portatraje es casero luego aquí ven los cojines o las este la camita anterior que pues está bastante maltratado entonces esto lo voy a cambiar no sé cuándo aquí hay otras cosillas que que espero que se puedan que se puedan instalar aquí pues ya más o menos se darán una idea de que es un libro muy grande claramente luego aquí el baño ya lo vieron en uno de los vídeos anteriores que ya tiene la la taza pero falta que que funciona bien ok y ahora vayamos a la mejor parte porque carajo decidí comprar y vivir en un bote bueno bueno pues empecemos por decirles lo que ya muchos saben y que muchas personas me lo han recordado en los comentarios sí en efecto yo no tengo nada de experiencia en ningún tipo de bote de barco de velero de lo que como lo quieran llamar así cero nada nada más me he subido a ferries y no sé como barcos o sea como de turismo para turismo pero en realidad no tengo nada de experiencia en esto entonces se preguntarán por qué lo hice y es algo que yo también me pregunto ahorita entonces ayuda que yo también lo recuerde empecé mis estudios acá y un amigo me dijo que conocía a una amiga que vivía en su en su ese sí es un barco en un barco y este entonces se me hizo curioso o sea viniendo de un país en el que no se estila para nada algo así dije ah bueno que curioso que esta persona está viviendo y como estudiante que está viviendo en un barco un año después cuando se estaba aproximando la fecha en la que me tenía que mudar de mi vivienda de estudiante que veía a todos los demás que se tenían que mudar también todos los demás estudiantes que tenían que empezaban a buscar un departamento privado y entonces tenían que compartir con otras personas igual porque estaba muy caro y los precios estaban subiendo y subiendo y pues al final dije de verdad quiero qué flojera empezar todo este proceso y entonces recordé lo que me dijo mi amigo de esta de su amiga que vivía en un barco entonces después de hablar con ella y de ver todo lo que sí se parecía como algo bastante difícil de hacer pero dije bueno pues me gusta como que me gusta no tener mucha idea y me gusta como el reto entonces dije esto creo que lo puedo hacer terminando primavera empezando verano me puse a aprender todo lo que pude de lo que era aquí no no tenía idea y aparte en un país nuevo no ni idea entonces empecé a aprender desde cero y pues me puse a buscar también en una de las apps o páginas estas para para compra y venta de cosas donde puse a ver ahí las pros y contras de uno contra otro entonces fue hasta que vi este que todas las cosas que tiene ya listas para usarse como el refrigerador la estufita este el baño que estaba sin conectar pero que estaba ahí ya todo y todo el espacio de almacenaje este no estaba en las mejores en las mejores condiciones en ese momento bueno ni ahorita pero pero sabía que que esta era una buena adquisición y aparte por el precio vamos vamos a vamos a analizar ahora la parte financiera de la decisión por cierto una pausa muy corta para decirles que desafortunadamente me pesa mucho decirlo que el venado que que hay al final de mis vídeos está bastante triste porque no ha podido comer porque no se suscriben entonces les voy a pedir que si no lo han hecho se suscriban es la primera vez que hago un anuncio así y no lo no lo voy a hacer muy frecuentemente pero es que esta vez si el venado lo veo bastante bajoneado y pues apreciaría mucho que pudieran suscribirse en mi vivienda de estudiante estaba pagando alrededor de cinco mil a seis mil coronas noruegas por renta y todo incluido o sea hace internet calefacción o sea electricidad y todo y estaba compartiendo con otras en un principio con otras cinco personas y estaba compartiendo cocina y tener mi propio baño y así no entonces eso fue mi vivienda de estudiante entonces opción a que era buscarme un departamento privado era estar compartiendo con alguien más y pagar de ocho a nueve mil coronas noruegas y compartir con dos personas y compartir obviamente todo y pues a ver dónde me podía ir a vivir no sea la donde estaba viviendo en como estudiante estaba bastante la zona era muy buena y en el privado pues me hubiera me hubiera tenido que ir a vivir a ver a dónde y el vivir en un velero como como aprendí lentamente si lo compras puedes comprar veleros por muy muy poco dinero pero pues estás comprando uno bastante viejillo o con muchas cosas que arreglarlo o cosas así o puedes comprar uno de los carros que es un velero muy caro pues entre 300 a 400 mil coronas noruegas o sea alrededor de 800 900 un millón de pesos mexicanos y pues obviamente yo no estaba viendo esos entonces me puse a ver en un rango de precio que que pudiera tener sentido para mí y no quería obviamente pagar un préstamo o algo así entonces yo el rango en el que estaba viendo era de 30 mil a 60 mil coronas noruegas lo que equivale a alrededor de 70 mil a no sé como 150 mil pesos mexicanos y este fue el único que vi en el rango de precio que tenía todo lo que había considerado como esencial y lo pusieron a la venta por 48 mil coronas noruegas y después de unas semanas de negociación que lo bueno y malo al mismo tiempo es que nadie lo compraba entonces terminó bajándose el vendedor a de 48 mil a 35 mil coronas noruegas entonces salió bastante bien sólo fueron como 70 mil pesos y pues ya tengo aquí mi nuevo mi nuevo mi nueva casa y aparte un velero para usar este obviamente muchas cosas se han tenido que arreglar y se tienen que arreglar como ya han visto y se tienen que preparar para el invierno no es de lo mejor que puedes tener para el invierno justo por ser tan viejo y no tiene tanta tanto aislamiento como me gustaría pero se puede trabajar con él entonces qué tan caro barato puede ser vivir en un velero o por lo menos para mí pues cabe aclarar que puedes tener precios de verano o de invierno depende de la temporada porque pues en invierno es más caro por la electricidad este para las marinas y bueno puede ser para ti pero generalmente el precio durante el invierno es más barato porque no hay tanta demanda de lugares ahora también hay que aclarar que yo como le estoy haciendo es que no tengo un espacio permanente tengo un espacio rentado de alguien que tiene un espacio permanente porque las las listas de espera para espacios permanentes pues son bastante son hasta como de 10 años ahora vamos a analizar los costos en la marina de verano me cuesta 2.600 coronas noruegas fijo entonces no pago por electricidad o por cualquier otro servicio además de eso solamente son 2.600 coronas noruegas puedo usar la electricidad que yo quiera durante el verano y en la nueva marina que me voy a mudar es más cara que la que me estoy quedando pero durante el verano es aún más cara ahorita estoy pagando el precio rebajado en invierno que es de 25 mil coronas noruegas por toda la temporada que equivale a esto mensual y aquí pueden ver el desglose para que lo vean en pesos y en dólares entonces si en general sale más barato vivir aquí claro sale más barato porque pues considerando dónde estoy viviendo estoy viviendo muy cerca del centro en una muy buena zona y entonces eso también hay que hay que considerarlo no estoy no estoy estoy viviendo solo entonces no estoy compartiendo con cocina con alguien más y que me tengo que andar entonces bastante bien diría yo entonces ahora ya tienen la historia completa de por qué y cómo fue que adquirí este velero entonces si quieren seguirme en mi camino hacia el invierno y ver cómo sobrevivo porque ya me estoy dando cuenta que va a estar bastante más complicado de lo que bueno ya me esperaba bastante complicado pero ahorita ya estás estoy viendo las cosas que tengo que hacer para el invierno que va a estar complicado síganme, suscríbanse, likeen, comenten, díganles a sus amiguitos y los veo en el próximo vídeo hasta luego